Un enaro y un gigante En un circo itinerante Donde encuentra esa mujer Un pueblo en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza de placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la atención La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos Que una versión El baile de las siamesas Y el secreto de un poeta Que extravió la inspiración Al final en la partida Se cumplió la profecía Y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez Todo puede suceder Todo puede suceder Todo puede suceder Y los acontecimientos Y los acontecimientos Ni más ni menos Que una versión Vivir relatando Vivir relatando la memoria El viejo acapara la atención Acapara la atención La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más ni menos Que una versión El viejo acapara la atención